hola amigos bienvenidos de nuevo al curso de angular 7 soy alberto picazo y en este vídeo aunque el curso haya finalizado para todos aquellos que lo fueron siguiendo día a día como ya dije puedo ir haciendo vídeos complementando la información si veo que que cogea de algo y ese es el caso en el vídeo de cómo hacer despliegues con environment explique cómo se podían hacer varios varios archivos de environment cómo hacer la build para luego en la build en el pipeline para el despliegue en azure pues como como se tenía que coger la configuración para para que aplicara la configuración de producción pero pero gente me dijo que no nos estaba aplicando esa configuración con lo que este vídeo es complementario de los que hice para que sepáis cómo se os pasa pues como arreglarlo para ello vamos a ir a nuestro package json y vamos a crear aquí en scripts en la zona esta de scripts vamos a crear un nuevo script para luego llamarlo desde la build entonces desde aquí vamos a llamarlo pues config prod por ejemplo y aquí bueno le ponemos los dos puntos y hacemos el script que sería ng build menos menos prod vale es lo que comenté en los vídeos que así es como se hacía la la configuración para que cogiera el pues hiciera el package y todo para el experiment producción pero luego desde la pipeline no sé muy bien por qué si lo digo la verdad no no lo está cogiendo vale no si tú pones esto en la pipeline primero te dice que no tienes esto instalado tienes que instalar el el azure cli en el server de bill si tienes opción el host de y en 2017 no lo está haciendo no sé bueno pues esto no sé si será un workaround o realmente se hace así pero bueno os digo cómo hacerlo pues para que al menos tengáis una forma de hacerlo vale también os digo que si alguien conoce una forma mejor de hacerlo por favor decírmela para que la pruebe y si tengo que hacer otro vídeo complementario diciendo oye eso era un workaround y la forma correcta es esta pues por favor entre todos y colaboramos entre todos pues al final vamos a seguir ganando pues la comunidad y bueno no me enrollo más aquí tendríamos ya nuestra config pro para para llamar a nuestra piel y ahora lo único que tenemos que hacer es desde de tenemos aquí nuestro curso de angular cli vale entonces en la piel aquí aquí donde antes teníamos run menos script build vale ahora el run lo vamos a dejar y vamos a llamarlo como lo vamos a llamarlo como lo hemos puesto aquí pues config pro vale pues copiamos esto pues vamos aquí y run config pro salvamos y ya está build vale ya la hace con la configuración de prod pues como dios manda y si queremos hacer aquí otro aquí otro otra config yo que sé pues para el entorno de pre porque tenemos aquí en environments creados aquí pre pues ya sabéis pues de la misma forma hacemos un config pre y sería un ng build y desde la build pues llamaríamos a este run config pre pues nada más hasta aquí este vídeo de hoy es un vídeo cortito simplemente aclaratorio para que bueno todas estas cositas que voy detectando pues iré haciendo también vídeos para que para que resolver los problemas que van surgiendo mientras que hacéis el curso pues nada más nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta luego y y y y y